La vez que era mi mujer, hace seis meses que está viviendo en la casa del padre y el pío, a casar a una mujer, por violencia supuestamente de la pareja. Pero la pareja va, el señor Rafael Alceprins, va a la casa, vive en la casa. ¿Y cómo? Una persona que supuestamente es violenta, vive en la casa, da con préstamo de mi hija, pobrecita, que se estaba, la otra vez que se estaba muriendo, no le llamaban, me dijo, ya han dado con préstamo de 50 mil pesos en la caja. Y ahora la señora de Nere Rodríguez le hizo creer de apuro para darle una vivienda, para poder educar ahí. La entendencia tiene casa. De junio del año pasado están viviendo ahí, hacen fiesta, hacen cumpleaños, la pareja de mis hijos, que son todos enfermitos, que van, la pareja los corre. ¿Cómo puede ser? Los papás no tenemos derecho, porque somos hombres no tenemos derecho a ayudar. Martínez, lo has visto, te lo han comentado, esta situación que estás denunciando, Sí, lo he visto, mis nenes van a las casas, se acuestan a dormir, mis dos nenes los corre, él en la casa dice que paga 10 mil pesos por mes. Él sabe que vive. Pero ¿cómo puede ser que una persona que agrie a otra persona, vivan juntos por la entendencia de dar una casa? Dese cuenta que la niña hace tres meses, que ya le dieron pensión, pobrecita, y ya han dado préstamos de 50 mil pesos, han puesto en cooperativa, han puesto de todos lados. ¿Y cómo puede ser eso? Yo hace cuatro meses que no veo a mi hijo por una denuncia falsa que me ha hecho. ¿Esta situación que no estás planteando, la planteaste frente a la intendencia? Sí, la intendencia, sí. Dice la herida, no, que no, que si como es la pareja tenía que igual haberla. Pero ¿cómo? No es violencia supuestamente de la pareja. Y la pareja se puede quedar a dormir, tomar cerveza. El señor Rafael Alza Plins puede ir a la casa, ahí a comprar un préstamo, ahí a cobrar de mí, levantando la plata, que yo lo he visto. ¿Qué es lo que pretende Martín en esta situación? Yo pretendo que está mintiendo, que la intendencia sí tiene una casa para venir. Tiene la que los curas se la dieron, pero ahora como se apretó por el asunto de la mujer que no tenía casa, ahora le escribieron de apuro a la señora de la intendencia para darle una casa para poder dar acá, de ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!